Seguimos en punto de partida, nos visita Rubén Suárez, referente de la CTA Autónoma de la Provincia de Santa Fe para charlar sobre la actualidad política en Santa Fe en la República Argentina desde la perspectiva obviamente de los gremios. Rubén, gracias por venir a Punto de Partida. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo caracterizan desde el espacio de ustedes, desde el espacio gremial de la CTA Autónoma la situación del país y cómo pega eso en Santa Fe particularmente? Bien, mirá, no, la situación de los trabajadores en particular es muy difícil muy difícil porque apoyados por un marco internacional que los favorece a este gobierno de derecha aprovecha ser, digamos, en toda Latinoamérica el mejor posicionado con respecto a los gobiernos de derecha por ejemplo, Brasil lo tuvieron que hacer de trepo claro, claro en Argentina ganó con los votos por muy poco pero ganó por muy poco pero ganó y es por primera vez que un gobierno encabezado por representantes directos de la oligarquía y los socios del imperialismo tiene consenso como para ganar una elección entonces, de ahí donde yo digo que a nivel por lo menos regional es un gobierno que deben apoyar, en el cual quieren apoyarse y en el cual necesitan que se mantenga bien una de las razones por qué tanta plata el Fondo Monetario Internacional rápidamente dispuso para nuestro país ahora, hay una dualidad así, Rubén, disculpa que te interrumpa porque por un lado, lo institucional, en el plano institucional, el Fondo Monetario, los gobiernos de los países más poderosos del planeta han apoyado a Macri, ¿no? por esto que planteás paralelamente, los hombres de negocios y, digamos, los banqueros han fugado un montón de divisas por esto de la suba de tasas en Estados Unidos y de alguna manera, sí, por eso hay una dualidad porque hay un apoyo pero por otro lado, el golpe no, lo que pasa es que ellos sus negocios no lo abandonan por supuesto y ahí es donde estaba el negocio era trasladar los capitales al lugar donde mejor den y en el mejor, donde mejor daban no era Argentina en ese momento y es una de las razones por las cuales el Fondo Monetario rápidamente vino en auxilio y socorrió, ¿no? Bueno, en fin toda una serie de situaciones que se van dando que una conducta del gobierno que yo considero que es por sus características ideológicas mantiene una firmeza y una dureza en las medidas, tanto políticas como económicas que no le hace temblar el pulso por más que otros piensen que aminuaría, por ejemplo, el año que viene calculan algunos que va a aminorar su ferocidad por las elecciones yo creo que no yo creo que al estilo Trump va a seguir planteando lo que tiene que plantear de acuerdo a su planteo económico, social y político son realmente muy feroces en lo que hace a la defensa de sus intereses es por aquí, por donde pasa hoy la política neoliberal y ellos la van a seguir a rajatabla no creo que aminoren nada por un problema de elecciones o cosas por el estilo lo demostraron ya el año pasado, ¿no? que no, todo el mundo se pensaba que iba a morigerar sus posiciones porque entonces venían las elecciones no, nada no, ellos están firmes en su planteo y lo van a seguir adelante el máximo problema que ellos podrían tener es tener que endeudarse nuevamente y no les tiembla el pulso se endeudan, no se endeudan por 100, 200 años total fíjate vos todos los compromisos con el Fondo Monetario Nacional se van a empezar a instrumentar en la mitad del próximo gobierno o sea un condicionamiento claro que si ellos no están no se van a hacer muchos problemas así que bueno yo creo que la situación de los trabajadores en este momento es doblemente difícil una por el gobierno que tenemos enfrente y otra por el proceso histórico en el cual estamos pasando yo considero que los trabajadores en Argentina después de haber recibido un terrible golpe que significó la derrota de la experiencia de organizaciones militares como la que hubo en los 70 que fue un duro golpe para los trabajadores los mayores que sufrieron la represión la desaparición de personas etcétera fue la clase obrera argentina posteriormente a eso viene una experiencia nueva eso está documentado porcentualmente la mayor parte de los desaparecidos ninguna duda hoy en día detenidos desaparecidos exiliados fueron trabajadores delegados de base y fundamentalmente delegados de base la experiencia del 66 a esa clase dominante les enseñó que el núcleo fundamental la fuerza de los trabajadores está en las fábricas está en el lugar de trabajo está en las comisiones internas está en los delegados de base y eso hoy se sigue manteniendo por eso es tan feroz el avance por eso desde hace muchos años más que los dos años que lleva Macri nos sigue habiendo un desarrollo de un trabajo en blanco como se suele decir ¿por qué? porque la precarización hace que el empleador pueda deshacerse más fácilmente de los obreros que van tomando conciencia y se van desarrollando ahí donde tenemos que aprender los que queremos desarrollar alguna herramienta para los trabajadores es el tipo de herramienta y el tipo de sindicalismo que hoy se viene ¿y qué tipo de sindicalismo están planteando desde la CTA Autónoma Rubén? te contesto en principio por algo muy reciente y que viene al asunto se acaba de decretar una huelga por 24 horas un día lunes sin movilización esa huelga pertenece a las generaciones de sindicalistas del siglo pasado son los sindicalistas que desde hace mucho a todos los precarizados a todos los despedidos a todos los desocupados no los encuadra ¿por qué no los encuadra? porque no no tienen retenciones gremiales no aportan al sindicato los despedidos los precarizados etcétera entonces cuando tienen un problema con el sector patronal le dicen ah no mira no te podemos defender porque vos no no sos de la fila del sindicato porque vos no aportás la CTA al ver eso al ver este tipo de trabajador que está formando todo este plan neoliberal que nació desde el 76 profundizado por Menem que llevan a fondo el neoliberalismo en el país forma un nuevo de trabajador que no tiene esa protección no es un un obrero a la vieja usanza es entonces la CTA dijo que se considera trabajador a todo aquel que se considere como tal y no explote Manolo en Argentina tenemos alrededor de un 35% de trabajadores informales si ese universo de trabajadores no es representado por ningún sindicato hay un problema está claro está a expensas de lo que le quiera decir el empleador y hacer el empleador entonces la CTA viene a cubrir ese bacho la CTA al ver cuáles son la nueva formación la nueva realidad de los trabajadores en Argentina tiene una propuesta de afiliación directa a la central entonces por más que un obrero metalúrgico precarizado que teóricamente pertenecería a la UOM puede afiliarse directamente a la CTA aunque la UOM no forme parte de la CTA última pregunta y apelo a tu poder de síntesis porque nos corre tiempo pero te quería consultar sobre el proceso de crecimiento de la CTA autónoma en función de esto que estabas planteando bueno en base a eso hemos hecho un esfuerzo interno de convocar a un congreso para que el congreso aparte de legitimar todo el proceso y desarrollado por la CTA autónoma vamos a una elección el 8 de agosto el 8 del 8 del 90 del 2018 muchos 8 todos 8 vamos a una elección secreta y directa de todos los afiliados y eso creo que nos va a potenciar como para poder dar respuesta a las necesidades urgentes de enfrentar este gobierno tratando consolidar toda una unidad del campo popular detrás de algún proyecto que no caiga en apoyar ningún dirigente que lo pueda desviar sino que dejemos de ser la columna vertebral de todo movimiento nacional y pasemos a ser los trabajadores la cabeza del movimiento nacional de vuelta al país Rubén muchas gracias por estas reflexiones al contrario seguimos en punto de partida en punto de partida